Más de un centenar de alumnos y profesores del Colegio Gloria Fuertes de Tarancón han escogido el Parque de la Juventud para celebrar el entierro de la Sardina. Con cánticos y llantos, muchos de ellos de luto riguroso, estudiantes de primero y segundo de primaria y del aula de educación especial han parodiado un cortejo fúnebre. Se trata de pasar un buen rato con los chavales y que hoy que acaba el carnaval, pues disfrutar un poco de este entierro tan emotivo que hemos tenido hoy y salir con los chicos en este buen día a despedir a nuestra hermana la Sardina. Y salir con la Sardina a darle un entierro como ella se merece, porque está muy rica, nada más. Una Sardina muy colorida, hemos visto. Sí, la verdad es que la Sardina la han hecho los chicos, lo que son las escamas, se la han trabajado mucho, pero también el Papa, Benedicto y nosotros también tenemos trabajo y ahora vamos a pedir el sobrecillo a ver qué nos dan. Y nada más, solo eso, disfrutar de este día y aprovechar con los chavales que se lo merecen. Este miércoles de ceniza, con un original desfile carnavalesco en el que también se han involucrado los profesores, el Colegio Lleafuertes de Tarancón ha cumplido así con la tradición del entierro de la Sardina, que sirve para despedir el carnaval y recibir la cuaresma. Aunque en pocos días chicos como estos cambiarán sus trajes de dolientes por los de hippies y yeyes para participar en la fiesta de los 60 de este sábado en la ciudad taranconera. Gracias por ver el video.